Uno de los participantes es el Guerrero Maya Junior, que el día de hoy está presente con nosotros en el Día de Medios. ¿Cómo estás, Guerrero? Hola, hola amigos, buenas tardes. Muy bien, muy contento de estar con todos ustedes. Y bueno, aquí estoy presente y con mucho gusto contestaré a todas sus preguntas. Y bueno, apenas observaron la silueta del Guerrero Maya y ya llegaron las solicitudes para preguntas. Y vamos a iniciar con Javier Cardoso, por favor. Gracias, Alexis. Gracias, Guerrero Maya. Preguntarte, Guerrero Maya, ahora con este talento que hay en el CMLL, ¿cómo seguir avanzando, Guerrero Maya? ¿Qué hay que aplicar? ¿Qué hay que trabajar? ¿En qué hay que mejorar, Guerrero Maya? La primera pregunta. Buenas tardes, Javier. Y creo que es una pregunta muy importante, muy interesante. Y realmente tienes mucha razón. Hay gente nueva, hay sangre nueva. Me veo reflejado en algún momento en todos esos jóvenes cuando entraron aquí al Consejo. Yo igual entré con esas mismas ganas, con ese entusiasmo, con ese sueño por seguir realizando, ser una estrella dentro del Consejo Milencio Libre, verme caminar por el RIN. En todas esas imágenes que tenía en mi mente, ahora se reflejan en las nuevas generaciones. Y yo creo que el Guerrero Maya Jr. aún todavía tiene mecha por seguir adelante. ¿Qué tengo que trabajar? ¿Qué tengo que hacer para ser competitivo ante esta nueva generación de luchadores? Bueno, principalmente estar constantemente en el gimnasio. La preparación en el gimnasio para nosotros como luchadores, como deportistas, es muy importante. Eso nos va a mantener, si lo puedo decir así vulgarmente, con nuestras articulaciones hidratadas, lubricadas, con nuestra mente refrescada. No estuvo en una constante actividad deportiva donde nunca va a haber esa atrofia de que ya no me puedo mover, que ya no puedo hacer ciertos movimientos. De que es un hecho que existe una capacidad física que con el paso del tiempo se va desmejorando, si lo podemos decir, va cambiando por nuestra edad. Pero yo creo que hay mucho por hacer. En mi caso, yo tengo 16 años dentro de ese deporte, 35 años de edad. Y creo que con la experiencia, la poca experiencia que he adquirido, puedo ofrecerle al público un tipo de lucha diferente. Porque todos ellos van a caer en el juego del tipo de lucha aérea que todos quieren hacer hoy en día. Pero realmente la lucha libre, no sé si es el sentido. Realmente la lucha libre es un combate donde se enfrentan dos luchadores, se enfrenta un luchador. Y la idea es dominar al contrario, derribarlo, hacer mejores movimientos. Y creo que todos mis profesores, como fue el Reo, el Dandy, Solar, me enseñaron la lucha libre resia. Y con un poco de toque de lucha aérea, se puede cautivar la mente del aficionado, la mente de los aficionados nuevos. Porque muchos aficionados nuevos no tienen ese acercamiento con la lucha. Y cuando se acercan, ven algo totalmente diferente y creen que ese es realmente un encuentro de lucha libre. Entonces, realmente un encuentro de lucha libre es ver que dos personas, dos luchadores, que están encarnando a un personaje, se están enfrentando, cada quien tiene sus propios movimientos. Pero son movimientos recios. Tú realmente como, bueno aquí yo te voy a hablar como hombre, tú quieres ver en un ejemplo a un boxeador, realmente partirle al de enfrente y así haya perdido, tú te vas satisfecho, te vas contento, te transmitió esa energía, ese ímpetu que él tenía para, a base de fuerza agarra, poder dominar a su oponente. Entonces, es una pregunta muy buena, muy importante. Pero te repito, creo que con los 16 años que tengo dentro de este deporte, con el tipo de lucha que yo realizo, con ese estilo clásico, pero dándole un toque moderno, con pequeños movimientos aéreos, podré todavía cautivar la afición actual, la afición nueva, y la afición que tiene muchos años dentro de este deporte. No estoy peleado con la lucha actual, simplemente creo que está mal orientada. Oye, y si me lo permites Guerrero Maya, mencionabas algo importante de la técnica, llaveo contra llaveo, de la preparación, pero también la forma, el equipo de lucha. Hay quien dice que para ser un luchador desde el inicio hay que parecerlo, las botas, la capa, el entrar al ring, el respeto al cuadrilátero, limpiar las mismas botas. ¿Cómo te llegó toda esa cultura? ¿Cómo la absorbiste para esas nuevas generaciones también que de pronto le hacen variantes a sus equipos de lucha libre? Sí, mira, yo creo que la lucha libre es como la educación. Cuando te enseñan la educación en tu casa, es la misma manera que tú te conduces en la calle, con la... con otras personas. La lucha libre es lo que es la lucha, la lucha y tú lo acabas de mencionar. El respeto se lo vas a dar, el respeto lo voy a decir. La gente va a poder asumir ese respeto que tú le estás dando a tu propio trabajo, a tu propio personaje y te lo va a agradecer toda la vida. Yo siempre procuro tener limpio, salir presentable adecuadamente. Yo recuerdo, tengo amigos mujeres o amigas mujeres que me llegaban a decir, cuando yo he ido a la lucha libre, me he acercado a los luchadores y vuelen feo. Pero, entonces, ese es un aspecto muy importante donde también hay que cuidar. El público se nos acerca, los niños se nos acercan, la manera en la que los abrazamos, la manera en que nos dirigimos hacia una mujer, hacia un hombre, todo envuelve realmente a tu personaje. Todo desde el principio hasta el fin crean la magia de tu personaje y ese valor es el valor agregado que tú le estás dando y la gente, te repito, te va a poner en un puesto importante dentro de la lucha libre. Porque realmente me gustaría que recordaran, cuando yo ya no esté, recordaran al Guerrero Mayer Jr. como una persona que marcó su era, su década, si lo podemos decir así, y que realmente se lleven una buena imagen de mi personaje. Entonces, yo creo que la lucha libre es, te repito, como la educación que nos da en nuestra casa, tú la vas a saber reflejar adecuadamente. Entonces, en mi caso, yo siempre procuro cuidar todos esos aspectos. Entonces, a mí me ha funcionado porque realmente la lucha libre o el estilo que yo manejo, nadie lo quiere manejar actualmente. Entonces, para mí casi es poca competencia y creo que me ha funcionado muy bien, a diferencia de los jóvenes actuales que tienen mucha competencia entre ellos mismos. Todos quieren ser luchadores aéreos y descuidan otro punto, que es el que tú mencionas. Y claro, yo también hago una invitación a todos ellos, a todos mis compañeros jóvenes actuales, que sí cuiden su imagen, cuiden sus mallas, sus botas. Realmente le den ese respeto a la lucha libre. En algún momento a alguien le funcionó esa fórmula. Y si a esa persona le funcionó, no quiere decir que a todo mundo nos va a funcionar de la misma manera. Si en algún momento hubo un luchador que salió con playera, si en algún momento hubo un luchador que salió con short, ese fue su personaje, la gente lo aceptó solamente a él. Pero de ahí en fuera, todos fueron invitación, fueron copias y no a todo mundo le tiene que funcionar la misma fórmula. Muchas gracias. Gracias, Gabriel. Vamos con Gabriel Marte para la siguiente pregunta, por favor. Gracias, Alexis. Guerrero Maya, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, Octavio. Bien. Aquí contento con todos ustedes. Qué bueno. Oye, Guerrero, bien platicabas de que hay que cautivar al público. Y realmente has sabido hacerlo con tu lucha, como tú lo estabas platicando. Una combinación de lucha a ras de lona, con toques de lucha libre aérea. Y no solamente al público mexicano, has sentado en el gusto también de los japoneses, porque hace un año estabas en Fantástica Manía y fuiste uno de los luchadores que al público más le ha llamado la atención, más le gustó por tu forma física, por tu manera de luchar, y sobre todo también ya lo mencionado por el equipo. Sí, bueno, muchas gracias por el comentario. Y como tú lo mencionas, hemos tenido la oportunidad de viajar a Japón, viajar a Estados Unidos, trabajar con ROH, con la NWA. Y tienes mucha razón. La gente le ha gustado el personaje del Guerrero Maya Jr., su estilo de lucha. En Estados Unidos, en ROH, al público americano, totalmente americano, le ha cautivado mucho ver a los luchadores con capa. Ellos realmente no ven a luchadores con capa, luchadores con máscara. Y cuando los ven, realmente causan un impacto en su mente. Eso es algo muy importante, causar un impacto en la mente de todos los aficionados. Tú imagínate causar un impacto en un adulto. Cuando tú causas un impacto en un adulto, eso es algo fantástico. Lo puedes causar en un niño, porque en un niño tiene poca experiencia en la vida, si lo podemos decir así. Pero en un adulto que ya tiene muchos años, muchas cosas que vio, yo creo que ese es un paso muy importante. Y entonces, en Estados Unidos, la imagen del Guerrero Maya Jr. cautivó, impactó al aficionado. Lo recibieron muy bien. Y para mí fue una gran satisfacción. Es un gran compromiso que cuando yo regreso, regreso con la pila cargada, de seguir buscando esa esencia que tiene el Guerrero Maya Jr., seguir trabajando sobre mi camino, sobre mis ideales, sobre mis conocimientos, sobre lo que se me inculcó. Y creo que poco a poco lo hemos salido adelante. En Japón, hay un caso muy importante que a la gente de Japón le interesa mucho la cultura de México. Y bueno, yo me he dado cuenta de ese punto y he ido atacando poco a poco. Algo que a lo mejor nosotros, como estamos aquí, ya no nos llama mucho la atención. Pero a ellos les gusta ver figuras mayas, aztecas, en la vestimenta de algún luchador. Y bueno, ¿qué más? Si es realmente de México. Muchas gracias. Saludos. Saludos, Octavio. Además, qué importante lo que menciona Guerrero Maya, lo que menciona Octavio. Esos públicos que son tan conocedores de la lucha libre como el público japonés, como la propia NWA, que comentaba el Guerrero Maya, la NWA en Estados Unidos, cuando se hizo esa alianza con ROH y con el Consejo Mundial, en aquella copa donde participó de buena forma el orgullo de Atlixco. En fin, gente conocedora de la lucha libre. Y bueno, también el Guerrero Maya, parte de lo que ha hecho es complementar sus redes sociales con idioma japonés y con el inglés para que públicos de otras latitudes también conozcan un poco más, no solamente de su personaje, sino de la lucha libre mexicana y de la propia cultura. Vamos con Alfonso Lizárraga para la siguiente pregunta, por favor. Muchas gracias. Guerrero Maya Jr., muy buenas tardes. Pues como bien lo comentabas ahorita, eres un luchador que tiene 16 años de trayectoria, con diferentes triunfos, tanto en Independiente como en el Consejo, campeonatos. Tuviste hace prácticamente un año, por ahí, en la final de la Copa Junior contra el Universal Smith. Lo que comentas de New Japan, Rino of Honor, NWA, que incluso en esa presentación lograste que se hablara muy bien de la lucha mexicana con comentaristas que a lo mejor luego no hablan bien de la lucha mexicana. En todo este, con todo esto que comento en este momento, en este punto, ¿en dónde está la carrera de Guerrero Maya y hacia dónde se dirige? Hola, Alfonso, buenas tardes. Bueno, esa pregunta me la han hecho muchas veces. ¿Dónde está la carrera del Guerrero Maya? ¿Qué ha pasado con el Guerrero Maya? Mira, he tenido subidas normales, si lo podemos decir así. Me he mantenido, he bajado. Pero yo creo que ha habido una constante en mi carrera, punto intermedio, si lo podemos decir, donde no he podido dar ese salto definitivo de lo que es una lucha estrella. Los motivos realmente no sabría por qué. Yo he puesto de mi empeño, he puesto realmente lo mejor, mis conocimientos. Te repito, he buscado la manera de no copiar estilos actuales. No quiero decir que mi estilo sea el único y que yo lo haya inventado. A mí me gusta ver mucho la lucha libre de antes, el solitario, Ángel Blanco. Entonces, ese tipo de lucha ya no se ve y les dije, bueno, ¿por qué no ir agarrando poco a poco movimientos de esos luchadores? Y es algo que no ha sido muy visto. Como lo comentas, cuando fuimos a la NWA, tuve la oportunidad de agregar al siguiente nivel de ese torneo, que fue algo para mí una gran satisfacción, porque nunca, nunca imaginé yo estar en un evento de la NWA, menos en una copa, que es muy importante, que se dejó de realizar esa copa y cuando surge nuevamente, bueno, ahí estuvo como invitado el Guerrero Maya Junior. Creo que para mí es algo muy importante, es una nota histórica, si lo podemos decir así, porque después de muchos años regresar a esa copa y yo participar y dar un paso a la siguiente ronda, bueno, fue un gran triunfo. Y realmente, yo creo que ahorita en estos días que ha pasado la pandemia, me he puesto a analizar mi carrera, me he puesto a estudiar mis movimientos y simplemente estoy deseoso de que se reanuden todas las actividades para, no sé, si decir, será mi segundo aire, mi tercer aire, mi cuarto aire, no lo puedo decir, porque no estoy tan grande, pero bueno, esperemos que el público ahora con este regreso acepte de otra manera al Guerrero Maya y te repito, yo estoy trabajando siempre en lo que me enseñaron y tratando de darle al público algo diferente. No le podemos dar todos los luchadores lo mismo, porque te repito, se llega a algo tedioso, algo cansado. Y mira, regresando a lo mejor al tema o a la pregunta de Javier, cuando yo estuve en la arena Naucalpan, realmente yo no tuve muchos triunfos, fueron pocos los triunfos que yo tuve ahí, pero ¿por qué fue que en aquel momento se dio a conocer tanto ese personaje? Se dio a conocer por el tipo de luchas que tuvo, no tanto por los triunfos que ganó, el tipo de luchas que tuvo con los luchadores que se enfrentó. En aquel tiempo era un niño, era un joven sin experiencia, ni experto, que se enfrentaba a los grandes monstruos de empresas que iban saliendo y los monstruos en aquel momento cuando veían que se iban a enfrentar al multifacético, se reían, se les hacía algo chistoso ver a un niño delgado, flaco, pero a la hora de la lucha, a la hora de defenderse, veían que sacaba chispas, veían que era respondón, veían que tenía los conocimientos adecuados, entonces era el ego de ellos porque un joven no los quisiera dominar y era el ego mío de que mis conocimientos eran buenos, mis conocimientos eran sólidos y podía enfrentarme al mayor monstruo de la lucha libre en aquel momento. Mira, tuve la oportunidad de enfrentarme a Emilio Charles, Silver King, el hijo del solitario, Shu el guerrero, a infinidad de luchadores a los que les aprendí mucho y creo que gracias a eso estoy ahora en el Consejo Mundial de Lucha Libre y se ha ido a conocer poco a poco el guerrero mayor y vinar. Gabriel del gráfico, adelante Gabriel. Gracias Alexis, ¿qué tal guerrero? Un saludo, oye, en esta búsqueda justo de, como tú decías, de dar el salto a un sitio un poco más estelar, ¿has pensado en algún momento de acuerdo a tu estilo, tu estilo es muy recio, de fuerza, más allá de la técnica que tienes, de probar en la otra esquina, probar en la esquina rudar, ¿en algún momento lo has pensado? Hola Gabriel, buenas tardes. Sí, sí lo he pensado y realmente te voy a contar que cuando yo inicie dentro de la lucha libre nunca, en mi mente, nunca estuvo ser un luchador técnico y bueno, una historia rápidamente fue que yo luché como técnico porque cuando yo iba a debutar no había espacios para un rudo, simplemente había espacios para un técnico y en aquel momento quien me entrenaba me decía pero yo he sido técnico, lo he sabido llevar adelante poco a poco pero creo que también depende mucho del carácter, del temperamento, de la forma de ser de la persona que está detrás de la máscara que encarna un personaje. Yo soy una persona totalmente seria y tengo un temperamento a lo mejor un poco fuerte y creo que ese cambio de técnico a rudo podría ser a lo mejor la clave del éxito del guerrero maya para brincar a las luchas estrellas y yo creo que lo único que me faltaría es un poco de peso, la estatura la tengo pero mira, nada está escrito y todo se va dando sobre la marcha. Claro que sí me gustaría trabajar sobre ese camino, lo trabajaré poco a poco, si se da la oportunidad adelante y espero que el público lo acepte perfectamente y si no se da bueno, seguir sobre el camino del estilo técnico pero te menciono, la mayoría de mis profesores fueron del estilo rudo, el reo fue rudo, el dandy, bueno, rudo y técnico, eso quiere decir que es un buen luchador porque domina ambas escuelas, el único luchador en teoría técnico fue solar y realmente no me enseñaba cosas muy técnicas, me enseñaba cosas totalmente de la ras de lona y que realmente son cosas fuertes que el público lo puede asimilar muy bien en un luchador rudo. Pero bueno, pondría a trabajar mi mente en ese tema que tú me acabas de mencionar y esperemos que si se reanudan actividades luchísticas con el público o sin el público, ¿por qué no trabajar sobre ese punto? Si se da, adelante, si no se da, bueno, seguir trabajando sobre el bando técnico. Muchas gracias, Rero, saludos. Saludos. Y si nos remontamos unos años más, uno de los grandes ídolos del Guerrero Maya es ni más ni menos que el Bocasas, el gran Pierrot Jr., así es que, créanme que sí les gusta el estilo rudo. Vamos con Pablo Lozano para la siguiente pregunta, por favor. Gracias, Lechis. Guerrero Maya Jr., un placer saludarte y verte muy bien de salud. Preguntarte acerca de, en este regreso a la pandemia, ¿qué asuntos quedaron pendientes para ti? ¿Hay máscaras? ¿Hay campeonatos? ¿Hay rivalidades? Porque, recuerdo, desde que asumiste este personaje del Guerrero Maya y durante varios años, pues lanzabas el reto y enfrenté, pues no había respuesta por alguna razón, respeto la opinión de cada quien, pero me parece que muchos no te aceptaban ninguna clase de reto por alguna circunstancia, parece que sabían que no la tenían fácil si te daban una oportunidad. ¿Qué viene para Guerrero Maya? Hola Pablo, buenas tardes, tienes mucha razón y se ve que has estado al pendiente de la historia de Villarro Maya Jr. He lanzado muchas veces el reto con luchadores y, perdón, no lo he lanzado por hablar nada más, lo he lanzado con sustento, con base, siempre que me he enfrentado a un luchador y que he tenido un buen mano a mano, que he tenido un torneo X situación, lo he lanzado y ninguno lo ha aceptado, tienes mucha razón y la misma pregunta me he hecho yo, ¿por qué no han aceptado ese reto? El único, en dado caso, que ha aceptado el reto, ha querido enfrentar al Guerrero Maya, lo ha hecho públicamente y cada vez que me enfrento a él, le pone muchas ganas, mucho ímpeto, es Universo 2000 Jr. Y yo creo que realmente es lo que estamos hablando, son las nuevas generaciones, las generaciones que vienen empujando muy fuerte y él no se quiere quedar atrás, él realmente quiere sacar la casta por su generación, sacar la casta por su familia, por lo que es su legado y qué más, teniendo un nombre muy importante, realmente es la imagen viva de su papá y tiene los suficientes kilos para enfrentar a un luchador técnico, tiene las suficientes agallas y a mí me gusta ese tipo de luchadores, son luchadores donde tú le puedes pegar con la mejor técnica, con la mejor fuerza y nunca se te va a echar para atrás. Me gustaría realmente enfrentarme a Universo 2000 ahora que regrese toda actividad, pero te mentiría y te diría algo absurdo, un duelo directo de máscaras, yo creo que es muy temprano, se necesita ir poco a poco escalando en la cima, con el paso del tiempo él ahorita no tiene ningún campeonato, la única copa que ganó fue la Junior, pero si se me da la oportunidad por manos a manos, luchas en estilo súper libre, que se deberían a lo mejor dar esta apertura, este nuevo tipo de, no nuevo tipo, pero esta reanudación de tipo de luchas, qué mejor en la arena colisión, en la arena colisión la gente quiere ir a ver realmente lucha resia, a mí me gusta luchar mucho en la arena colisión, porque está cerca del público, el público realmente si tú te enfrentas a tu oponente, sacas la casta y ven que traes esas agallas, te van a aplaudir, te van a corear, pero al público de la arena colisión no los puedes engañar, entonces un mano a mano con Universo 2000 Junior en la arena colisión creo que sería algo importante para el Guerrero Maya Junior y sería la pauta para una nueva rivalidad y una rivalidad que realmente valga la pena. Oye Guerrero, si sientes que en algún momento la falta de estos encuentros contra rivales más fuertes que no han aceptado el reto te ha limitado un poco tu crecimiento el no poderte mostrar ante muchos que hoy ya son estrellas el que no no venga esa posibilidad no nada más de enfrentarlos sino también de vencerlos y que la gente vea que lo que dices lo estás demostrando arriba del ring que no es nada más palabra sino que hay calidad y hay capacidad lo que falta a lo mejor es la oportunidad Sí, tienes mucha razón es un factor puede ser un factor muy importante como dices necesito ese empuje la gasolina ya está regada ya solamente falta esa pequeña chispa para que se genera la explosión y sí puede ser un factor que a lo mejor no han aceptado el reto no se ha dado el siguiente paso porque solamente se queda en un stop en un stop es como estar chocando con la pared chocar con la pared y te regresas fíjate que también el que aceptó en algún momento el reto y no se echaba para atrás pero yo siento que para el Guerrero Mario Junior le faltaba todavía sacar más la casta era el Dragón Rojo el Dragón Rojo nunca se negó pero no, no, no nunca lo vi con ese ímpetu nunca lo vi recio nunca lo vi realmente aguerrido que dijeras bueno este quiere defender su máscara quiere defender su carrera siempre lo vi como que a medias tablas siempre se enfrentaba a medias tablas y bueno es que ya estaba lastimado ya tenía muchas lesiones y fue el motivo por el que ahorita se encuentra pero hasta donde yo sé está en recuperación y bueno podría ser también otra otra mira en el Guerrero Mario Junior que retomando toda actividad esperemos que el Dragón Rojo Junior ya esté preparado y se genere una rivalidad sería importante que cuando lo vean le pregunten si ya está en condiciones físicas de regresar al RIN y realmente decirle que el Guerrero Mario Junior está listo que está abierto a seguir con algo que quedó en pausa muchas gracias Guerrero pues éxito para este 2021 que sea un regreso con el pie derecho gracias ya todos estamos ansiosos realmente yo me siento ya muy ansioso desesperado si lo podemos decir yo ya quiero tener esa actividad luchística y la hemos tenido a puerta cerrada pero no es lo mismo no se disfruta de la misma manera con el público se necesita esa energía que el público nos inyecta y bueno esperemos que sea pronto y aún hay más combates de estos que grabamos con anterioridad del Guerrero Maya que de verdad que no se pueden perder a través de las diferentes televisoras que transmiten el Consejo Mundial vamos con un par de preguntas más la primera de ellos es de Sergio Trejo por favor gracias Alexis Guerrero Maya Jr muy buenas tardes un gusto saludarte hola amigo Sergio buenas tardes bueno pues deja de decirte una cosa estuve en tu tierra hace algunos meses la verdad un bellísimo lugar para visitar tierra de nochebuenas la verdad es es importante también decirlo Guerrero Maya bueno tú ya comentaste algunas cuestiones con respecto a tu personaje con respecto a lo que tú este has forjado dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre pero también es importante el estilo en la técnica en las llaves en las contrallaves tú tienes un castigo muy vistoso llamado el sacrificio maya me gustaría por favor que nos explicaras cómo surgió este castigo y qué es lo que lastima por qué es tan letal por qué es tan poderoso este castigo bueno muchas gracias por haber visitado Tlesco Puebla como lo mencionas es un lugar muy bonito a mí me gusta mucho estar en Atlixco disfruto estar mucho en Atlixco me genera mucha tranquilidad y me vienen a mente muchos recuerdos yo recuerdo que me iba a practicar deporte si lo podemos decir así a un cerro que está ahí subíamos todo el cerro y bajamos por el otro lado y después le dábamos toda la vuelta al cerro y llegábamos a la casa como hasta las 3, 4 de la tarde y eso iniciaba a las 7 de la mañana pero era un recorrido largo pero bueno regresando al tema ¿cómo surge el sacrificio maya? pues mira surge en el gimnasio en el gimnasio es donde surgen muchas cosas surgen grandes ideas a lo mejor lo que te voy a decir lo vas a escuchar algo tonto pero hay veces que yo cuando entrenaba en el gimnasio del Río al terminar el entrenamiento me acostaba en el ring me relajaba y me ponía a pensar muchas cosas cosas respecto a la lucha libre me ponía a idear qué le podría poner a mis mallas qué movimientos podría hacer y lo mismo cuando entrenaba en la arena coliseo al término del entrenamiento me subía a la azotea de la arena coliseo a tomar un poco el sol y ahí me ponía a pensar muchas cosas qué quería hacer del Guerrero Maya Junior hacia dónde iba encaminado la gente me estaba aceptando es un proceso muy padre para mí un proceso mágico y ahí surgió realmente el sacrificio maya pero yo no lo creé ese movimiento ya estaba hecho y hay fotos después con el tiempo te enseñaré alguna foto donde es una llave que es un no te mentiría en decirte qué luchador está en la foto que yo tengo pero es una foto en blanco y negro y es el mismo movimiento la misma llave esa llave también yo la llegué a ver en una lucha y he tratado de buscar el video no lo encuentro ya estaba en YouTube y era si no mal recuerdo la aplicaba Fuerza Guerrera y creo era Ciclón Ramírez o el Águila Solitaria en un campeonato y la aplicaban de diferente manera cuando yo estaba en la arena Naucalpan yo veía que el doctor Celebro la aplicaba entonces era una llave muy muy bonita pero para mi punto de vista faltaba algo ¿no? o sea le faltaba algo porque no se veía muy vistosa cuando la levantaba y todo pero como que no algo faltaba entonces en aquel momento estaba entrenando con Delta que era hicimos pareja mucho tiempo entrenábamos juntos y se me ocurrió hacer esa llave y sobre la plática los dos estábamos viendo que le podíamos agregar y bueno fue cuando se me ocurrió levantar la rodilla y hacer el castigo realmente y fue cuando se hizo el castigo y fue porque se me estaba venciendo al que se lo estaba haciendo se me estaba saliendo de las manos y para poderlo regresar para poderlo amacizar nuevamente levanté la pierna como apoyo y ya no pude pararme y le hice el castigo simplemente y a ver no pues se vio muy bien obviamente al oponente ya no le gustó y tuvimos que buscar quien nos se lo pudiéramos hacer porque ya ya había quedado lastimado ya no quería aplicar que le aplicáramos otra vez la llave mira ahí alguien nos hizo el favor que bonita llave es la misma llave al final de vuelta Murciélago Velázquez si no mal veo ah mira así es Murciélago Velázquez esta foto a la que hace referencia al guerrero maya que está en el libro de los de los 85 años de la lucha libre y bueno aquí lo ponemos en pantalla para para ese conocimiento de la afición muchas gracias Alexis y a esa foto me refiero a esa foto me refiero hay que checar también el video recuerdo haber visto a fuerza guerrera hacer el mismo movimiento pero corriendo yo lo vi muchas veces el movimiento y dije después después vuelvo a buscar el video ahora que lo quiero buscar ya no está bueno y regresando al tema entonces buscamos a otro compañero oye ven 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 ayúdanos a hacer otra idea y de ahí surgió de ahí surgió y realmente es un castigo que te lastima la clavícula te lastima la espada te lastima el cuello porque a la hora de levantarlo no se aprecia perfectamente pero yo alcanzo a soltar un poco las piernas para que cuando yo doy la hincada todo el peso realmente se compacta como un tipo acordeón y sí lastima muy fuerte la clavícula lastima el cuello entonces realmente también trato de no hacerlo muy seguido porque obviamente es nuestro trabajo y no buscamos generar un daño un daño que pueda impedir a nuestro compañero dejar de trabajar entonces ahí es donde surge el sacrificio maya ¿quién le puso el nombre del sacrificio maya? hay otro movimiento déjame decirte a ver si nos ayuda Alexis o si lo encuentran que yo hacía también y fue el primero que empecé a hacer antes del sacrificio maya lo hacía se lo hizo el volador por ahí debe de estar ese movimiento pero no era tan vistoso se veía no se veía tan vistoso y fue cuando decidimos cambiar a este y sobre la marcha alguien fue el que dijo ¿cómo se va a llamar? nunca le encontrábamos nombre yo siempre decía apocalipsis maya y si no mal recuerdo fue Julio el que una vez en una narración simplemente le puso el sacrificio maya y de ahí se quedó el nombre del sacrificio maya y te repito lastima la clavícula lastima el cuello te lastima partes de la espalda media porque si genera esa compresión perfecto muchas gracias muy buena explicación gracias a ti Sergio perfecto vamos a cerrar la participación de Guerrero Maya con una pregunta más de Arely Valdés adelante Arely hola Guerrero Maya gusto saludarte y bueno mi pregunta para ti es ¿cuál es tu lucha de sueño? ¿cuál es la lucha que es que te da falta que la realice Guerrero Maya Junior y que bueno está siempre así como que tus anhelos y que nos a nosotros encantaría también ver hola Arely buenas tardes bueno mira mi lucha de sueño han sido muchas pero realmente si me hubiera gustado enfrentarme a Pierrot con su imagen con la que yo lo conocí el equipo amarillo con negro y déjame te cuento que cuando yo estaba en la arena de Naucalpan tuve solamente una vez la oportunidad de luchar con él y en el día que yo me vi programado que iba a luchar en contra de él fue algo fantástico para mí fue el clásico sueño de niño que está jugando a ese luchador y se está enfrentando a sus ídolos y ese día él llegó y llegó lastimado ya tenía problemas de salud y no él decide no subir a luchar por lo mismo entonces como que yo también me fue un poco triste si lo podemos decir así subieron a otro luchador en ese momento pero al final de la lucha él se subió al final de la lucha él se subió agarró una silla le pegó a un compañero no recuerdo a quien compañero agarró el micrófono y empezó a hablar y fue algo algo para mí mágico algo padre porque nunca lo había escuchado hablar realmente tan de cerca o más bien yo arriba del rin lo escuchaba cuando yo era pequeño y yo estaba bajo del rin y rápidamente te cuento una historia me acuerdo que antes en la arena México se podía uno acercar al rin y yo estaba muy pequeño y me acercaba al rin le pegaba ahí a la lona y Pierrot se volteó me firmó el autógrafo y me cargó entonces tengo ese video de cuando antes pasaban luchas en el 9 grabamos en aquel momento esa escena entonces bueno te repito yo veo que él está arriba del rin hablando y de repente con el micrófono me da un micrófonazo a mí y empieza a agarrar la silla y golpea a todo el mundo y dije bueno o sea fue algo algo padre a la siguiente semana él tenía que regresar y ya no pudo ya no pudo fue cuando se enfermó y bueno ese realmente hubiera sido mi lucha de ensueño enfrentarme a él y de ahí me enfrenté a muchos luchadores que en aquel momento o actualmente fueron mis ídolos llegué a enfrentarme a Fuerza Guerrera en la arena de Naucalpan llegué a enfrentarme a muchos luchadores que yo veía de pequeño y fíjate que otra lucha de ensueño si lo podemos decir así no tanto de ensueño sino una lucha donde es una lucha donde yo ponga en práctica realmente mis conocimientos en una prueba de fuego siempre ha sido enfrentarme a Shul Guerrero Shul Guerrero para mí es un gran luchador mis respetos por el Señor y tuve la oportunidad de conocerlo en el gimnasio donde yo llegaba a entrenar y era una persona muy amable muy seria una persona que generaba esa energía positiva a pesar de que era una persona muy seria la máscara para mí era un monstruo verlo arriba de arena era un mega monstruo entonces muchas veces me enfrenté a él y realmente sí me hacía pensar mucho me hacía pensar mucho en que si realmente estaba preparado como luchador profesional porque tiene muchos conocimientos ese señor entonces ya tiene mucho tiempo que no me enfrento a él pero esa sería otra prueba de fuego para el Guerrero Maya Junior y bueno regresando al tema mi lucha de ensueño sería con Pierrot muy bien Guerrero Maya muy buena respuesta te agradezco por responderme la pregunta saludos saludos perfecto pues de esta manera llegamos al final de la participación del Guerrero Maya no sin antes recordarle que el sábado a las 7 de la noche a través de Heraldo Televisión pueden revivir un combate espectacular del orgullo de Atlixco y no sé si quieras despedirte con algún mensaje para la afición Guerrero sí bueno pues me despido de todos ustedes muchas gracias por recordar al Guerrero Maya Junior un saludo a toda la afición y recordar que estamos en una situación donde realmente todos tenemos que hacer conciencia todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad la responsabilidad no es de terceras personas la responsabilidad es de todos cada quien tiene que asumir su propia responsabilidad como lo decía Virus si no tienen nada que hacer en la calle no salgan y hagan las medidas de seguridad las medidas de ingeniería necesarias para que podamos salir poco a poco adelante con una mente positiva siempre viendo lo mejor de lo que está pasando y esperemos que pronto estemos en otra situación mejor y bueno hay tiempo libre para poner en práctica muchas cosas para aprender cosas nuevas para cultivar la mente yo creo que si nos ponemos a tener pensamientos negativos realmente va a ser un año o fue un año para quien tuvo esos pensamientos entonces yo los invito a tener pensamientos positivos pensamientos de alegría convivir con su familia y esto va a tener que salir en mejores condiciones y esto va a tener un año y esto va a tener